Muy buenas Stalkers, seguro que más de una vez os habéis tenido que plantear piezas difíciles como esta, que tenemos aquí como muchas curvas, tenemos aquí un agujero, tenemos aquí una línea, pues vamos a hacer rápidamente como sería la aproximación o lo que deberíais pensar o lo que pienso yo cada vez que se me plantea algo como esto, que no es tan difícil, ¿vale? Si lo seguimos de esta manera, así que vamos a dar a Shift, vamos a sacar un plano, vamos a orientar a nuestra vista y me voy a ir a Warframe directamente desde aquí, lo único importante, lo que yo quiero hacer es que nos quedemos con un cuadrado que sea como la mitad del grosor en mi caso de esta referencia, puede ser de cualquier cosa, pero lo que yo quiero es con este cuadrado, ahora ya sí, me lo bajo por aquí abajo, si me voy a Legit Mode y selecciono 2 para los bordes, yo lo puedo mover y puedo extruir con la letra E, pero voy a cancelarlo, voy a dar Control-Z porque si yo hago Control-Click derecho donde tenga la posición del ratón, habéis visto cómo empieza a hacer extrusiones, así que voy a aprovechar esas extrusiones y aquí por ejemplo en las esquinas vamos a intentar seguir la dirección del look, así que yo desde aquí ahora extruyo, vuelvo a alinear y que nos fijemos, habéis visto que el look sigue por ahí, pues esta es un poco la idea de cómo deberíamos, Control-Click derecho, Control-Click derecho, cómo deberíamos plantearnos figuras como esta, iríamos hacia arriba, pero yo en este caso lo voy a cerrar y como yo quiero conservar también esa línea que tengo por allá abajo, pues vamos a tratar de hacer un look justo por ahí en medio, así que cojo, coloco esto por aquí y puedo seguir mi forma normal. En cuanto tengamos la forma general, la silueta un poco así más a lo grande, pues lo que podemos hacer es seleccionar con caras y por ejemplo duplicar cualquiera de los que ya hemos hecho, como estamos en el mismo Edit Mode, yo hago Shift-D, duplico este, lo pongo por aquí, lo vamos a colocar un poco y vendría a hacer lo mismo que he hecho con el otro lado, así que cojo y empiezo a extruir. Vamos a aprovechar también e intentar poner muy poca geometría, yo voy a hacer solamente dos en las curvas y luego ya reordenamos, ahora habéis visto como esta manera es mucho más rápida, mucho más eficiente y al menos a mí me vale muchísimo más para poder luego limpiar geometría. Ya veis, ahora ya vendría el proceso de empezar a reunir geometría, pues ya podríamos hacer los que están aquí muy muy cerca, así que podemos hacerlo, por ejemplo este, por último selecciono este, M de Merge y At Last. Y vamos así, fusionando todos los vértices que estén muy cerca y luego por ejemplo estos que ya están tan lejos, pues ya podríamos aprovechar a hacer extrusiones, hacer alguna que otra cosa aquí de costuras, aquí por ejemplo que me faltaría un loop, pues lo pongo por ahí y tal, hago una F, aquí ya puedo extruir estos dos, me lo llevo aquí y así poco a poco empezar a rellenar todos esos huecos y donde nos falte geometría añadimos geometría y luego ya haremos una limpieza, ¿vale? Pero habéis visto como esta es una manera muy fácil, habéis visto que ya prácticamente tengo el 70% hecho y luego por último sería por ejemplo la cuerda esta que tengo aquí, así que voy a tratar de cerrarlo para que podamos hacer esta y que veáis como lo haría yo. Y por ejemplo yo ya he corregido esta línea, pues lo mismo para hacer todo esto yo podría hacer toda la selección, hacer un Control-V para hacer un Bevel y luego desde aquí ahora mismo ya tenemos toda la geometría, ya seguiría cerrando todos estos huecos, pero yo ahora mismo seleccionaría todo, lo extruimos y por ejemplo este hueco que es lo que habíamos hecho aquí, este Bevel, podríamos hacer lo mismo, extruir, escalar en X en mi caso, escalar un poco hacia adentro y ya tendríamos ese entrante de geometría. Y si hacemos subdivisiones debería estar todo en su sitio, veis aquí me faltan estos huecos obviamente, pero habéis visto como la tensión de la geometría, los cierres, pues eso, una subdivisión simple funciona. Mientras que si lo hubiésemos hecho con Boolean tendríamos que estar aquí un rato peleándonos, así que lo dicho Stalkers, espero que os haya servido este consejo de cómo modelar o cómo acercarse a geometrías que parecen un poco complejas de primeras y que veáis que es como un puzzle realmente seguir rellenando y luego reuniendo las piezas. Así que lo dicho, espero que os hayáis servido, espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en la próxima, así que muchísimas gracias y chao chao. Gracias. 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 Gracias.